Entre Jerez en Familia Estamos aquí en vivo, hemos sacado fuerzas, fuerzas de nuestro interior, esa fuerza que nos mantiene con energía para poder hacer este trabajo que tanto amamos. Como muchos de ustedes saben, nuestro padre Orlando Jerez está pasando por una situación de salud sumamente difícil para la familia Jerez Sánchez. Y es que mi padre sufrió un derrame cerebral hemorrágico y está interno en la clínica Corominas de Santiago de los Caballeros en cuidado intensivo. Decidimos nosotros como equipo hacer el programa diariamente porque de esto vivimos y sabemos que nuestro padre, que está en una situación delicada de salud, se siente muy feliz y contento de que nosotros todos hemos sacado fuerzas, ánimo para hacer el programa en el día de hoy. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-578-6626. Si quiere extenderle alguna oración, alguna palabra para que Orlando Jerez logre pararse, si Dios lo permite, de la cama en la cual está en este momento. Hay que decir que papi ha ido evolucionando de una manera, si se quiere, rápida. Porque cuando una persona sufre de un derrame cerebral, hay consecuencias. Los médicos nos dicen que papi está evolucionando, mueve el lado izquierdo, mueve la mano, mueve el pie del lado izquierdo. Y eso nos ha llenado de energía, de sacarla, porque no hacemos otro trabajo que no es este y de esto vivimos. Y por eso decidimos, pues, hacerlo en el día de hoy. Y yo quiero que, por favor, ustedes cierren los ojos desde sus casas. Yo voy a hacer una oración para que papi, pues, logre salir hacia adelante. Y yo sé que Dios quiere que él siga muchos años de vida más. Y eso es lo que queremos nosotros como familia. Voy a cerrar los ojos y voy a tratar de hacer una oración para que papi logre pararse de allí. Padre Celestial, gracias, porque nuestro padre Orlando Jerez está evolucionando de manera rápida. Yo sé que tú eres el que decide y nosotros estamos dispuestos a que sea tu voluntad. Sabemos que la situación de papi es sumamente compleja. Pero yo sé que gracias a ti, con la fe que todos nosotros tenemos, pues, él va a lograr pararse de la cama en la cual está. Agradecemos como familia a todo aquel que se ha preocupado y que desde donde quiera que se encuentre, está extendiendo esa oración, ese positivismo para que Orlando Jerez logre estar nuevamente con nosotros. Padre Celestial, gracias por darnos ese ánimo, esa fuerza de seguir adelante. Y sabemos que con Dios delante y sabemos que tú lo quieres así, pues, Orlando Jerez logrará estar nuevamente con nosotros. Una situación difícil, pero debemos sacar ánimos y ese ánimo nos los está dando tú. Gracias, Padre Celestial, gracias de verdad, porque sabemos que con Dios delante, papi estará nuevamente con nosotros. Gracias a todos aquellos que desde cualquier parte del mundo están extendiendo sus oraciones para que Orlando Jerez logre estar nuevamente con nosotros. Gracias. Nosotros tenemos mucha fortaleza, mucha fe de que papi estará aquí haciendo su segmento Orlando Jerez, así soy. Y para despedir voy a recordar su frase, ¿verdad? Que me hace mucha falta. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad de que me acepten como soy. Papi, párate de ahí que te queremos aquí y te queremos ya. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!